El mercado de las tarjetas gráficas por fin ha logrado estabilizarse después de casi dos años de escasez. Por fin estamos viendo precios normales en las tarjetas gráficas, ya que ahora mismo podemos encontrar las gráficas prácticamente al precio sugerido por los fabricantes. Estoy seguro que muchos de ustedes estaban esperando este momento para poder elegir una tarjeta gráfica. Pero también estoy seguro que muchos de ustedes están indecisos en cuanto a qué gráfica deberían comprar. Afortunadamente aquí tengo cuatro tarjetas gráficas que vamos a poder probar el día de hoy. GTX 1660 Ti, RTX 2060, RTX 3060 y RTX 3070. Para los que se pregunten por qué, esto es debido a que tengo una tienda de PC Gaming lo cual me permite probar varios modelos. Elegir la tarjeta gráfica ideal puede ser confuso, sobre todo basado en el presupuesto. ¿Realmente vale la pena pagar el extra entre cada modelo? Es como no poder elegir el tamaño de las palomitas en el cine. Inclusive otra pregunta, ya que han bajado tanto los últimos meses, ¿será que seguirán bajando y conviene esperar? Tal vez no quieran ser como yo, que compré mi 3060 y como tres semanas después bajaron catastróficamente de precio. El día de hoy voy a hacer algo bastante fácil de comprender. Voy a probar estas cuatro gráficas en mi PC haciendo exactamente las mismas pruebas. Después voy a buscar el precio más bajo de esa tarjeta en internet y vamos a ver cuál da el mejor costo-beneficio. ¿Cuánto cuesta cada FPS que nos da la tarjeta? Y ahora, antes de que empiecen, porque los conozco. Los FPS no son lo único que importa en las gráficas. Las tarjetas más nuevas tienen mejor tecnología que puede ser aprovechada de distintas maneras. Por ejemplo, creo que todos sabemos que las GTX no tienen Ray Tracing y las RTX sí, el DLSS de NVIDIA y etc. Así que si una le gana a la otra no quiere decir tal cual que sea la mejor. Pero supongamos que lo más importante para ti son los FPS, entonces creo que es un factor súper importante. Tal vez para alguien más sea más importante usar las ventajas de NVIDIA para streamers. Por ejemplo, el NVIDIA Broadcast que funciona con las RTX que hace que tu webcam pase de esto a esto. Ahora, voy a probar algunos benchmarks dedicados y algunos benchmarks en juegos. Sacaremos su promedio de rendimiento y así posicionaremos a cada una en relación costo-beneficio. Así que vamos a darle. La primera gráfica que probé fue la 3060 que ya tenía en mi computadora, con los últimos drivers, claro. Y una vez que probé los benchmarks y los juegos que tenía que probar, pasé a la 2060, después a la 3070 y luego a la 1660 Ti. Claro, acá no hay ninguna sorpresa. La 1660 Ti fue la que peor resultado tuvo. Y es la más barata, pero mucho cuidado. El costo de la 3060 es 29% mayor, pero su rendimiento es aproximadamente 46% mayor. Y eso no es todo. La 2060 cuesta tan solo 2% más que la 1660 Ti, pero tiene 33% más de rendimiento. Más todas las ventajas que incluye tener una tarjeta RTX. En otras palabras, comprar una GTX 1660 Ti nueva al día de hoy no vale para nada la pena. Sobre todo considerando el precio de la 2060. Para que la 1660 Ti valiera la pena, tendría que costar aproximadamente 243 dólares y no está ni cerca de costar eso. Así que por ahora no vale la pena. Ok, muchos números, pero ya tenemos nuestro primer descarte. Vamos ahora con uno de los enfrentamientos más controversiales. La 3060 cuesta 27% más que la 2060. Sin embargo, su rendimiento en promedio es únicamente 10% mayor. Desde su salida, la 3060 decepcionó mucho. Ya que su rendimiento realmente no fue la gran mejora. Y al momento en el que salió costaba el doble casi. Claro, su precio ahora disminuyó muchísimo. Sin embargo, sigue siendo un poco alto para el rendimiento que te da. Yo creo que si tienes el dinero para una 2060 y estás pensando en esperar para comprar una 3060. Mi consejo sería que usaras ese dinero para otra cosa. Tal vez un monitor o una silla o lo que sea. Y te lo dice alguien que tiene una 3060. Si no sabes en qué puedes usar ese dinero extra, tengo un video con accesorios baratos para tu setup. Ahora la tarjeta más cara de todas. Como se compara con hasta ahora la mejor calidad precio, o sea la 2060. La 3070 cuesta aproximadamente 91% más que la 2060. Pero su rendimiento es solo 63% mayor. Ahora quiero recalcar que el rendimiento bruto de la tarjeta no es lo único que importa de nuevo. El uso y aprovechamiento de las tecnologías más avanzadas también se debe tomar en cuenta dependiendo del juego o la tarea que quieras hacer con la tarjeta. A pesar de que su rendimiento en temas de porcentaje no sea mayor que la diferencia de precio, la 3070 es una opción mucho más sólida que la 3060. Aunque claro, habría que tomar en cuenta la 3060 Ti, que puede ser la mejor tarjeta en general hablando de calidad precio. O incluso la 3070 Ti. Sin embargo son tarjetas de las cuales no dispongo en este momento. Para los que se preguntan si las tarjetas gráficas van a bajar de precio, como pueden entender yo no soy un profeta. Sin embargo dudo que las gráficas vuelvan a sufrir una caída de precio significativa pronto. Claro, puedes tener suerte y agarrar uno que otro descuento más bueno del que dije hoy. Pero nada de que la 3060 va a reducir su precio a la mitad ni nada por el estilo. Mas si tomamos en cuenta que probablemente la serie 4000 de Nvidia va a salir muy cara al mercado, yo diría que es mejor no esperar y comprar una tarjeta gráfica ya. Si quieren encontrar mejores precios para sus tarjetas gráficas, les recomiendo mucho ver este video, ya que en él digo un secreto del que nadie habla y que les hará ahorrar mucho dinero en sus gráficas. Espero que este video les haya ayudado si es que estaban buscando una gráfica o les haya interesado si solo estaban viendo por ahí. La verdad utilizar los números para compararse me hace bastante divertido. Si les gustó este video, tengo muchísimos más videos acerca de gráficas y de todos los demás temas referentes al gaming. Próximamente les tengo dos videos buenísimos de setups. Así que suscríbanse y estén muy atentos. Y por ahora es todo. Gracias.